30 mil millones de dólares espera el gobierno con la concesión de empresas públicas en el año 2019. Así lo señaló el consejero presidencial Santiago Cuesta en una entrevista en Radio Democracia. También comentó que él considera que desde el Ministerio de Justicia hubo funcionarios que facilitaron la huida de Fernando Alvarado. En una entrevista a Radio Democracia, el consejero del presidente de la República, Santiago Cuesta, se refirió a la situación económica del país. Dijo que en el régimen hay tranquilidad, que el problema de iliquidez va a ser superado. Yo creo que Correa ha intentado destruir este gobierno a como dé lugar. Correa dejó activada una bomba de tiempo, perfectamente establecida para que reviente durante el ejercicio del presidente Moreno. El presidente Moreno ha desactivado una bomba. La bomba está desactivada. Yo no creo como muchos economistas hablan como el bolero de Julio Jaramillo, fatalidad. No, no hay tal. Y que tienen absoluta confianza en que los recursos llegarán en el 2019. No caerán del cielo. Saben exactamente cómo es que los van a obtener. Vamos a concesionar CNT, vamos a concesionar Seguro Sucre, vamos a concesionar Empresas Eléctricas, vamos a concesionar Monteverde. Esto va a permitir el ingreso de cerca de 25, 30 mil millones de dólares al país el próximo año. Por eso le digo, el problema del Ecuador no está quebrado. El problema del Ecuador es que está mal administrado, estuvo mal administrado. En otro tema, se refirió a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Habló de un enquistamiento en el gobierno actual de fanáticos del expresidente Correa. La llave se la dieron del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo. Fanáticas... A muerte. A muerte del presidente Correa. Habrá entonces una purga en el gobierno para eliminar cualquier resquicio del régimen anterior de sus excompañeros de partido.